DJ Cell Remix Sigo viendo aquel momento Se desvaneció Desapareció Ya no te creo Ya no te deseo Solo te veo Solo te deseo Mira Sofía Sin tu mirada Sigo sin tu mirada Sigo dime Sofía Cómo te mira Dime cómo te mira Dime sé que no Sé que no Sé que solo Sé que ya no soy Mira Sofía Sin tu mirada Sigo sin tu mirada Sigo Dime más Sé que no 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 عご�로 que來 ya pasó, sé que te corté las alas, él te hizo volar, él te hizo soñar, ya no te creo, ya no te deseo, solo te veo, solo te deseo, mira Sofía, sin tu mirada sigo sin tu mirada sigo, dime Sofía, como te mira, dime, como te mira, dime, sé que no, sé que no, sé que solo, sé que yo no soy, oi, 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 mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo. tú dirá, dime, telio, mira Sofía, sin tu mirada sigo, si tú mirada sigo, sin tu mirada sigo, sin tu miradahing, se tuo,ека, Muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.